hoy hola qué tal mi gente activa estamos san vicente sitio donde el marico sale fresco del mar a la olla ya sabes salud bendiciones para toda esa gente activa bueno que además de un videito con mi pana del chino que dice que el man es el que más come pescado de la playa entonces me dice que se come 10 pescados de la sentada 10 pescados de más entonces que hice yo traje el aliño completo de ron para alinearse lo yo para que lo avance a comer porque no creo que se los comas bueno para avanzar el vídeo los pescados ya los tenemos ahí enfóquenme ahí los 10 pescados chino de una vez mi pana del chino dice que se va a comer los pescados y ahí viene mi pana del chino de esa llegada bueno bueno de pan de chino así que son 10 pescados los que usted se come 10 pescados y más bueno o bien así que usted que más pescados como aquí en la playa el pescado es lo más rico en la vida bueno claro lo más rico y lo más bueno vamos a ver a 10 pescados 10 pescados una porción de batacón y vamos a ver arrancó el chino arrancó el chino vale no es lo que trae lo quieres que coja los clubes hago los huesos también van bueno bueno vemos como mi pana de chino empezó a despegar con su pescadito 10 pescados son 10 pescados mira aquí tenemos el pescadito aguadito con el alineo completo de ron y más que vamos a pedir acá para esta gente activa ya sabe como siempre el tachino está ahí vea toda esa gente activa ahí para siempre para todas esas calladas que nos convida no para mi familia que está aquí en san vicente también hola también que le gusta el pescado el cholo patas al lado también que le gusta mi familia favorita el paro no usted está usted está clara entonces está clara el baile es lo mejor un caldo de baile lo mejor mira la cabecita 10 pescados no creo que ya cuántos llevan ni uno todavía uno recién el orgullo de sanzi la barra está ahí la barra para el chino vea eso vea la gente está apoyando aquí bueno mientras tanto tenemos otros acá en la sartén los pescados aquí el chino sigue corriendo y bueno vamos a seguir alejando más pecados para todo el personal ya sabe de a la gente aquí en siri mira con ese video de bárbaro ahorita para cortar a toda esta gente activa ya es una de las personas que nos ponen nítidas ya está la gente así ya sabe, ya sabe bueno, bueno, toma, agrádame ya bueno, vamos a seguir alineando un poco de pescado ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva? 3 con ese yo ya me voy a comer unos 4 ¿para qué le voy a mentir? bueno, vamos a ir alineando más seguimos poniendo el alineo completo de ron trabajando en esto, trabajando en esto esto es lo único que tienes que hacer con este alineo nada más, poner ahí el producto ojo, ojo bueno, dependiendo de la cantidad del producto que vas a preparar pues si estamos preparando son más de 40 pescados entonces le estamos tirando dos botellitas seguimos dando obviamente ya tiene limón obviamente ya tiene buen limón esa es el yang, esa es bueno, dicen que los de acá ya están damos una buena escurridita ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva el chino? ¿cuánto lleva el chino? yo creo que tiene que freír otros 10 más porque recién está comenzando el muchacho harta confianza y esperanza al sobrino mi tío, mi orgullo de verlo como comi ¿cuánto lleva el chino? ¿cuánto lleva el chino? ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva el chino? ¿cuánto lleva el chino? ¿cuánto lleva el chino? ¿cuánto lleva el chino? ¿5? ¿cuánto lleva el chino? ¿5? está enterito, está enterito pero hasta que están los otros 10 más el orgullo es interesante, vea cómo está esto, vea marisco del mar a la olla, vea vea, se le aplica la leñito, mire el mar como no está llegando la marea ¿será que el agua llega acá arriba y si no nos ha comido los 10 pescadillos? no, 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 no se lo va a terminar, ¿no se lo va a terminar, tú santo? no crees o qué? tu orgullo tu orgullo, tu orgullo pero si se nos acaba, ¿cuántos van? 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 no creo, si lo que hayan quedado mal delante de la cámara enfóquenmelo ahí, enfóquenmelo ahí yo ya me había acabado sin que ir a ocho a la juventud de mi, de mi sobrito, yo ya me había acabado ocho pescaditos de esos años yo también, ¿para qué? pero me ha salido un poco a otro ¿para qué? porque no, porque la cala es salada todo me ha salido está subiendo un poquito como quimio, ¿no? sí, como que está como... quimio, ¿no? no tengas vergüenza subiendo aquí estamos a la calle libre, a la playa, todo guay aquí no estamos aquí, estamos en la criolla aquí estamos en la hermosura que tenemos nuestro señor y la cola, y la cola, ¿cuántos vasos de cola son dos? ya lleva uno acá le tengo a esta piñala a la otra porque yo se me la acabaría un solo bueno, yo lo veo lento al hombre ¿para qué, mi gente? ya saben, mi gente, vamos a ver si Chino llega a su objetivo de comerse diez pescados bueno, ¿cuántos lleva? ¿cuatro con ese? recién va a llevar cuatro, cinco recién va a llevar cinco no, pues está lento así lleva la mitad está lento, está lento está lento, está lento la lechuga que se le acababa la lechuga que se le acababa la lechuga que se le acababa, póngale más más ensalada más ensalada? sí acá hay más, póngale a mi chorinito, póngale el limón si, vamos a meterlo no, no diez diez son veintes, son veintes, no son diez son diez, veintes, ¿si me tienes yaño? ¿cuánto va a estar subiendo? o sea, ¿si, o si, o no? al día, al día va a avanzar al día va a avanzar al día va a avanzar no, el tío es lo mexicano, el tío es sano el tío es lo mexicano tiene el tío es lo así si, es el tío es lo así bueno, bueno, mi pan es chino, la pena que yo y yo la pena que lo veo lento lo veo lento yo también lo veo lento está muy lento, está lento está lento no me lo como todo, pero no me quiero atorar nada más que se los acaba, se los acaba no hay cosas de nada pero yo comiendo pecado yo ya mejor ha comido, en el tiempo el man se ha comido 4 ¿cuánto le ha comido? 4 yo en ese tiempo ya mejor ha comido unos 8 pecado diferente pecado diferente pecado la carne es blanca y suave eso es para comer, esto que está lleno está lleno, no es como un café a él le falta el túnel, ¿dónde le falta para abajo? le falta más café, le falta le falta más café, le falta más le falta un 2, 4 el agua es locura el agua es locura, el agua es locura chino, que estamos agarrados lo bueno es que la gente lo apoya la gente lo apoya harta gente que lo apoya también harta gente que lo apoya harta gente que lo apoya al chino para ver si lo ponemos en un concierto de los copelones para ver si representa el retro San Vicente ahí, 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 ahí ¿qué lo haces? si, si, si ¿lo haces cobrir? ya, esa es está lento, está lento no creo que le vaya a agarrar el agua ahí a mi pan de chino ya hermano, si, si, si no puede ser ¿vaio, güo? oleno ya, ya, ya le pongo ya, ya me dijo su hijo, adelante adelante, adelante dijo el barismo no, por favor, adelante, adelante Ecuador, adelante vamos a venir eso que le agarre bien ahí al loco hermano disculpe que voy a decir una cosa por mi edad lo que usted ya está aprendiendo yo ya lo olvidé de familia sino que estoy aquí estoy aquí como 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 jefe y como sazonador y porque también soy humanidad deberes yo no soy quedado ya yo solo porque ya estoy viejito un poco pero carajo no me quedo atrás de nada me ponte mi pana chino algo que quiera decir lo de ahí o le da fondo no puedo que yo creo que no si le falta dos pescaditos todo san vicente está con chino el orgullo el orgullo de mi tío ahí mi tío santi ya está vecino eso sí claro que esto vamos no me veloz no avance si no avance no ya 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 le falta ya le faltan dos ya le faltan dos se le falta todo ya tiene la cola enterita claro que sí tiene la cola enterita si podemos también eso todo se puede la vida a los verdes también le freímos más verde le freímos más verde si quiere si dice está doradito le tiramos un poco no pero no ah Aquí el abogado. Sí, sí, sí. Dale, Chino, dale. Aquí el abogado, a ver el abogado como le pones colita para que vayse el Chino. Vamos, Chino. El abogado aquí apoyando también aquí. Estoy apoyando al Chino que le falta uno. Vamos, vamos, que tú se puede. Tú sí puedes, tú sí puedes, Chino. Le falta uno, le falta uno. Ata la Jave le ayudan al Chino. Ata la Jave le ayudan al Chino. Ata la Jave le apoyan 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 al Chino. Yo creo que el Chino va a pedir más. Pero ya no. Te lo veo bien. Ya está faltando el último. Faltando el último. ¡Chino! 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 Bueno, bueno, ya saben, mi gente activa, bendiciones, bendiciones a todos. Nos vemos en un próximo video, enfócale a esta gente. Vamos a hacer un video peluqueando aquí en la playa también, aquí con mi pana de chile. Saluda, no le saluda ahí la gente. Saluda para mi gente, para la gente. Lichones. Todo bien. Saluda para toda la gente. Para toda esa gente linda y hermosa que tenemos en nuestro país. Para toda esa gente que está en otras partes, desde aquí de San Vicente, Don Santi, les habla a toda mi gente querida. Que mi Dios me los acompañe siempre y me los guarde donde quiera que andemos. Cada paso que demos, que siempre nos proteja y nos cuide, mi señor. Gracias. Esa gente, yo se hago, esa es, esa es. Yo la saludo aquí, aquí, saludo mandándole a Guayaquil, Guayaquil, tu sobrino. Hermano a su mesa, hermano a su mesa. Bueno, vamos a probarlo también, vamos a probarlo también. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos.